Y tengo tenedor en mano, porque yo estoy haciendo un pollo especiado con cherries y garbanzos para darle onda a tu pollo y para que uses esas especias que tenés en tu casa, que están buenísimas, que te van a hacer usar menos sal. Y dije que le voy a poner cuatro especias. Hasta ahora tenía jugo de limón, ralladura de limón, ajo rallado, jengibre rallado y ahora le voy a poner, ah, y le puse comino adelante de todos ustedes, ají molido. A mí me gusta el picante, así que yo le pongo con ganas. Vos, según si te gusta mucho o no, le vas a poner moderadamente. Una cuotita suma, un toquecito. Un tono de picante está bueno. ¿Qué más le voy a poner que es por ahí loco para un pollo o te resulta loco? Canela, que le queda muy bien. No va solo para el arroz con leche, la canela en lo salado queda muy bien. Y también le voy a dar pimentón, le voy a poner pimentón dulce. Acá le pongo bastante, porque también, además de que le va a dar sabor, quiero que lo deje rojito. Vieron que uno come con los ojos. Y cuando vos ves una preparación que está coloradita, como que te parece que está más sabrosa, así que está muy bueno. Lo contrario, un pollo hervido que no tiene onda. Eso, gusto a nada. Exacto. Acá mezclé jugo de limón con todo eso que les conté. Y lo que le voy a agregar ahora es aceite de oliva. Más o menos tres partes de aceite de oliva de la cantidad de limón que tenía. Casi como una vinagreta lo estoy calculando. Ajá, perfecto. ¿Qué no le puse? Sal y pimienta, que le voy a poner ahora. Y lo que necesito. Ay, caramba. Porque voy a hacer pollo. El pollo lo tengo en la heladera, pero estaría necesitando unos garbanzos. Ay, voy a... ¿No me podrás conseguir? Ay, voy a la garbancera a comprar. ¿Podés conseguir garbanzos? Vamos. Trae buenos, por favor. Ya vamos a hablar del orden y del desorden, ¿eh? Ja, ja.